Con asado a bordo culminó el campeonato interempresas de transportadores en la cancha del barrio Aguas Claras donde los diferentes equipos, además de jugar los partidos programados, se integraron para despedirse de este año que estuvo lleno de muchos torneos de fútbol exitosos. Sí, hubo un tercer puesto que ganó Herrera Asociados y nos fuimos para la final entre Termo y Campogalán y Combo de Bran, donde salió airoso el Combo de Bran en los tiros penales porque esto estuvo, como le digo, reñido aquí en los partidos Aguas Claras son bravos y entonces se fueron a los penales, disputaron a los penales. Un rato agradable vivieron los jugadores en este evento con la premiación de los tres primeros puestos que estuvieron bastante reñidos, así como el goleador del campeonato y la valla menos vencida. Sí, aquí ya se repartió la premiación, una buena premiación para todos y todo el mundo queda contento porque aquí en Aguas Claras hay buena premiación. Tuvimos también el goleador, Cristian Durán de Industrias Palmira, con 31 gols y la valla menos vencida que la ganó en octavos el Combo de Saúl. Lo ganó el muchacho Arley Quintero, el arquero Arley Quintero del Combo de Saúl. Este es el que hallaron la valla menos vencida. Esta integración se llevó a cabo como evento de cierre del torneo por este año. Sin embargo, el 2024 vendrá cargado de muchos eventos deportivos para el disfrute de la comunidad.